¡Hola chicos y chicas! Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal en el que hoy... ¿Hoy? Espera, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el último vídeo que subimos? Yo creo que años, pero ¿cuántos años? ¡Hola chicos y chicas! ¡Eso es un nuevo vídeo para el canal! A ver, tampoco tantos años, no nos pasemos. ¡Hola chicos y chicas! Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a graciar... ¡Han pasado 84 años! ¡Hola chicos y chicas! Queríamos anunciaros oficialmente que hemos vuelto al canal y vamos a subir próximamente nuevos vídeos de mi madre reacciona, si te ríes pierdes, que tanto os gusta, reaccionando a algún episodio de Happy Tree Friends y no os podemos decir más porque el nuevo contenido es sorpresa, pero sabemos que os va a encantar. Y hoy vamos a reaccionar a Amnesia 6, que es algo que me vayáis pidiendo muchísimo tiempo, pero en este tiempo en el que no he subido contenido, heis estado todos los días alguna persona diciéndome ¡Eh, reacciona a Amnesia 6, por favor, no sé qué! Así que hoy es vuestro día. Así que antes, hace unos minutos, hemos empezado a ver todos los vídeos otra vez desde el principio porque algunas cosas no me he acordado y debo deciros que algunos nombres tampoco, pero ya me lo sé. Así que bueno, luego de esta introducción vamos con el vídeo. Es que pongo Amnesia, Amnesia 6, reaction, gacha, life. What the fuck? Cómo no, nuestra querida advertencia. Las imágenes pueden ir tu sensibilidad. Espero que la gente que esté viendo este vídeo sepa, lo sepa. Empezamos con una guitarra. Este personaje es nuevo porque yo no le conozco. Vale. Muchos, muchas frases. He visto en el otro vídeo que vi antes, tipo, metían así personajes. Hay un personaje nuevo que es el de la calavera esa blanca. Madre mía, la ciudad cómo está. Madre mía. Flippy, Flippy, es que Flippy va con dos espadas, una granada, se dice yo aquí voy y te voy a matar yo. Madre mía, pobrecito. Ha perdido a su novia y no puede más. Pasa entre el fuego y qué maldad, te vas a quemar. No. Muy bien, la introducción muy bien. Me gusta mucho la música. Es así como de... No sé si es rock o no, no me spuneis. Pero es como... Es interesante, es interesante. Pobrecitos, ay. Esa es una copia de Flippy, un verde así, es una copia. Pero Flippy pasa en medio como si nada, ¿sabes? Ay, una pareja. Madre... ¡Hala! Es gigante, ¿no? Ah, eran unos niños. ¡Ostras! No me esperaba yo esto. Eran unos niños, pobrecitos. Venga, Flippy. Nadie puede contra ti. Ese, el de la música, no me gusta nada. Dijo, ver, no me gusta nada. Eso es muy sucio, poner una música a tope. Es muy sucio. ¡Oh, ostras! No puedo... Yo lo que haría sería coger cuchillosos y lanzarlo. Para que se pongan como en medio. Pues mira, justo he hecho eso. ¡Ay, ay, ay! No llega, no llega. Toma. Para ti. Gana Flippy, 100%. ¡Ostras! La policía está ahí. No sé por qué mandan a la policía. Es que la gente que va ahí a, no sé, a intentar hacer algo, no podéis. No podéis. ¿No lo habéis visto por las noticias? Madre mía, qué masacre de cárcel. Es verdad que si a todos los prisioneros los ponen así como malos, sería brutal. Tipo, serían muy malos, porque ya que son prisioneros, será por algo. Ese personaje es nuevo. Madre mía, pasan tantas cosas a la vez. ¡Ostras! ¡Bum! ¡Handy! ¿Tiene manos o soy yo? ¡Tiene manos! Esto... Esto, pero vamos, esto es canon. ¿Y luego? Ya puede cuidar a su hijo, pero... Bueno, el hijo... El hijo del osito. Madre mía, Flippy. Flippy se pega con cualquiera. ¿Están moviendo los brazos así? Téganle pa'l agua. Ah, no, claro, se va pa'l agua y... ¡Venga, ya! Tipo, de repente en la ciudad hay un pulpo mega gigante... Que son de las leyendas estas. Es el típico pulpo de leyendas, que son los más grandes, no sé qué. Madre mía. Es lo que digo, a Flippy se la pela, todo lo tanto sube por los tentáculos. Madre mía. Joder. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! Siempre quitan brazos. Flaky no tiene ningún brazo. Bueno, ya no está, pero siempre quitan los brazos. ¡Hala! Un espacio. Llevan máscaras. Ostras, y sebas ahí. ¿Cómo? Le ha dicho, toma, papi. Ven a cogerlo. ¡Ay! ¡Hala, qué sucio! Utiliza como lo emocional. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tah! ¿Qué me ha hecho? El ángel. Creo que sería la muerte. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Se está haciendo bueno o no? ¡Ay, se está quemando! Se está quemando muy fuerte. ¿Qué va a hacer? ¿Va a coger la espada y se la va a clavar o no? ¡Ah, no! Se queda encerrado. ¡Ay, con Flaky! Todos los momentos, si os dais cuenta, todos son con ella. Y se acabó. Vale, ha estado muy curioso este episodio. Este episodio ha sido curioso, por decirlo de alguna manera. Porque los otros episodios son como más de historia, más de muere tal personaje, la muerte de Flaky o el origen de Lampy, que me gusta mucho. Es uno de mis favoritos. Porque lo de que salga al bebé, a mí me gusta mucho, queda como un héroe. Pero este episodio ha sido más como de lucha, de tiros, de Sebas y Flippy. Y supongo que los demás episodios serán así, pero claro, será como ya la lucha final de se pegan y tal. Y este episodio me ha gustado. Ha sido como... Es decir, no se puede decir que un episodio ha sido malo o aburrido, porque cada episodio hace que llegue como al episodio final. Es cada historia que cuenta. En resumen, ¿qué ha pasado? Sebas ha reclutado a más gente. Flippy ha ido pasando por personas para llegar a su objetivo, que es Sebas, para matarle ya. Y cuando ya la ha tenido a punto, Sebas ha utilizado una técnica emocional, por decirlo, un chantaje. Que al final Flippy como que ha dicho no y se ha metido para adentro. Y justo ya Sebas se ha reclutado como a la muerte o algo así. Y la han encadenado. Y ahí lo hemos dejado. ¿Qué pasará en los siguientes episodios? Pues yo... No lo sé si también pondrán algún pasado de algún personaje más o solo seguirán. ¿Vosotros qué me decís? Ponedlo en los comentarios. Y como tenemos la suerte de que el tráiler de Amnesia 6.5 ya está, pues vamos a reaccionarlo. ¿Para qué esperar más? ¿Cómo son tus amigos, Amnesia? Vale, son los... No serían militares, son eso. Como investigadores, así. Los helicópteros. Yo si fuera uno de ellos, yo no estaría ahí. Por mucho que me pagasen, yo me meto en un helicóptero y me voy. ¿A dónde van? ¿Bajan? Es como una nave, pero muy grande. Como las de Marvel, que son así. Son muy grandes. Están... Están... Ah, claro. Están como cogiendo cadáveres. Seguro que este cadáver es de algún personaje, pero yo no me acuerdo. Error. Vale, están visitándolo, explorando. Aquí se encuentran con alguien, seguro. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son ellos? ¿Son otro tipo exploradores o son personajes? Ya... No. ¿Son exploradores, no? Encima de la música es súper ética, ¿sabes? De como que estudiante, no sé, que han descubierto algo súper especial. Vale, ahí hay un personaje. No nos dicen el cual. Lo dejan ahí, modo abierto. Sé que él no lo dejaría así de fácil. Ah, bueno. El científico. El científico nos acaba de decir que no lo dejaría así de fácil, que lo sabía. ¿El qué? No lo sabemos. Pero hay otro tráiler que a lo mejor nos dice algo. Así que vamos a reaccionarlo. Empezamos con Nati. Este personaje tenía como algún problema, ¿no? Tipo, no nos decían como tal, pero tenía como una imperatividad. Hola, se ha llevado Sniffles. Es que lo que hacía Sniffles era como que les convertía. Ahora los investigadores encuentran a Nati, supongo, que ya está como transformada por Sniffles. Y el científico lo sabe. ¿Hay sangre? Aquí va a haber pelea. Siempre hay pelea, pero aquí seguro que hay una pelea grande. Claro, empiezan a huir. Y ahí nos lo deja. Empiezan a huir los investigadores y ya está ahí. Pues ahí te has quedado. Bueno, pues lo poco que hemos visto ha sido interesante. Lo otro que ha ocurrido es que es interesante. Porque como tal no nos dice lo que es. Obviamente es un tráiler, no me puede decir a mí ahora quién se pega. Pero sabemos que es Nati. Entonces, a mí me da mucha curiosidad por cómo es él, que es así un poco como loquillo siempre. Ver cómo se pega. Porque, por ejemplo, Lampi, que son como personajes así como el más tonto, que no se entera de nada. Es como de repente se hace como super pro, que tiene mucha fuerza y tal. Y digo, ahora este personaje, que es como así de lo más lo que digo, loquillo, que es muy imperativo. Qué hace ahora, cómo lucha, cuáles son sus armas. Por ejemplo, vimos que el Mimo, pues claro, lanzaba flechas o inventaba cosas que no existían. Pero ahora, ¿él qué hace? ¿Se pega con la piruleta o qué va a hacer? Y eso me parece a mí lo interesante de este episodio. Boche, chicas, quería hacer una mención especial a mi gata Bruita, que no sé si en la cámara se la ve. Pero es esta gata aquí, que muchos, los viejos del canal la conocerán. Bruita, mi gata, que aunque no tiene una cara muy bonita, ella es muy bonita por dentro. Y lleva todo lo que hemos grabado maullando, haciendo ruido, que le abramos la puerta. Así que bueno, pues esta es la mención especial a mi gata Bruita. Boche, chicas, hasta aquí el día de hoy. Me despido llena de pelos de gatos que me ha dejado Bruita. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, darle like y suscribiros. Y atentos a los nuevos vídeos que vamos a subir, porque estoy segura que os va a encantar. ¡Adiós!